¡Aplausos! Póstulo para golpear con la pierna derecha el recorte hacia adentro, se jopó de la marca y abre. Ahí viene Adrián Matín. Cojo la pelota y disparó. ¡Gol! ¡Gol! El Jerez Deportivo. La pelota elegida y suelta dentro de la de Carlos Cuenca. El puertorrialeño que no dudó, metió la puntera. Y la pelota que acabó dentro de la portería de Juan. El primero de la temporada que lo hace Carlos Cuenca. 22 de partido. Ya manda al Jerez Deportivo en la gaba. Carlos Cuenca. El hombre escojo. Se ha lanzado en barba. Tiene la batalla de Cuenca de nuevo. Puede hacer doble de Cuenca. Vaya entrando en el grupo. Vaya disfrutando minutos con el Jerez Deportivo. Buen seguro. Lo va a necesitar. Os pita la pelota para Cuenca. Antonio Bello quiere ser en corrento. Ganamos Antonio Bello. Ahí está la apertura para Adrián Martín. ¡Gol! Adrián Martín pisa en la escuela. ¡Gol! ¡Gol! Toma la lucha. ¡Gol! ¡Tiene la jugana en el Jerez Deportivo. Como gusta del sentido colectivo. La tropa de Pepe Massegoza. Al 39 de partido. Nueva oportunidad para Adrián Martín. La apertura en la banda. La lateral del Jerez Deportivo. Destruza la pelota Marqués. Contro de Atlético de Raveño. Cambiando el frente de nuevo para Mini. Mini de Colombea. La tierra, como veis, se acomoda la puerta con el fecho Antonio Bello, se la quiere hacer a mí, se levanta la mirada, la puede poner en el corazón de la área, si nos va a la barba. Qué lástima, qué bonita, que no va a haber elegido el objetivo, buscando la combinación, buscando la par, buscando el sentido colectivo. El remate de Barba iba bien dirigido, pero ahí estuvo la respuesta, primera parada, subcatálogo particular. El remate de Barba iba a recuperar con su facilidad, Manu Lebrón, ahí está el tiempo para más, se terminó el primer periodo, y Spano se arriba, golpea primero. Están preparados, sobre todo el Atlético, el Atlético municipal agrabeño. ¡Gracias! 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 Hay que mantener a Jerez Vigo en este partido, ahí está, máxima tensión, puede cortar con una baja aquí, ahí va la pelota, mano para vos, va para vos. Llega a Jerez Vigo en el Deportivo, Antonio Bello siguiendo a la parte derecha para la carrera de Vidi, Valleca Vidi, Pisa Aria, ahí está Vidi, la pone para Cuenca, la pelota que la suelta, va a tapar un poco. La parte de Vidi, ahí está Vidi para Cuenca, Cuenca Vidi. Valleca Vigo en el Deportivo, Valleca es un doble de particular. Se juega dentro de la motoría Martín, la pone para Cuenca, se juega va a caer a Bellos, ahí está la pelota, suelta la pelota por Cuenca. ¡Valleca, Cuenca Vigo en el Deportivo, Cuenca Vida, Zoso, Cuenca Vida, Cuenca Vida! ¡Valleca, Cuenca Vida! ¡Valleca a Antonio Bello, ahí va, voy a robar una fortuna. ¡Antonio Bello va a golpear a Bello! La pelota queda azul. ¡Valleca! 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 ¡Vallece! Gracias.